La diputada Mirna Velázquez López solicitó al Ejecutivo Federal liberar recursos del Fondo de Desastres Naturales para el Estado de Baja California Sur. El Presidente de la República, Enrique Peña Nieto, ha supervisado desde el primer momento el trabajo que desempeñan las dependencias a su cargo para auxiliar a los afectados por el huracán Odil. Acompañando a los sudocalifornianos por el apoyo, solidaridad y respaldo decididos y oportuno de su administración. Los diputados Antonio Esteazarán Gutiérrez y Francisco Félix Chávez exhortaron a la Conagua, Semarnat y demás dependencias a indagar en el caso de las obras en Rancho Pozo Nuevo Sonora, propiedad del gobernador Guillermo Padrés Elías. En nuestro país el agua es de la nación. Independientemente de su condición política, nadie tiene derecho de apropiarse de los bienes de la nación. Más en un Estado como el nuestro, en donde las limitaciones de agua nos han llevado a una polarización política y social sin precedente. Es verdad que el sector agropecuario tiene el derecho de utilizar las aguas superficiales para sus fines, pero esta deberá hacerse mediante una concesión. El desafogue, destrucción y después una campaña mediática de esta presa del Titanic no es más que tratar de borrar las evidencias de lo que se presume es un delito. Por eso el gobierno federal no puede estar sujeto ni al chantaje político que presentaron los senadores del PAN en el Senado, ni tampoco hacerse de la vista gorda ante las denuncias que se han presentado. La fracción parlamentaria del PRI va a apoyar este punto de acuerdo, va a apoyar este punto de acuerdo porque los honorenses estamos exigiendo que se restablezca el Estado de Derecho en todos los sentidos. Miriam Cárdenas Cantú, representante del PRI por el Estado de Coahuila, invitó a la CEGOV y a la PGR a emprender acciones que favorezcan a las víctimas de secuestro. La desaparición forzada de personas nos lastima a todos, nos duele e indigna por las circunstancias en que se comete y más aún por las terribles consecuencias que tiene para la sociedad. Y esto es así porque la comisión del ilícito implica que a una persona se le prive ilegalmente de la libertad, se le sustraiga de la protección de la justicia y se nieguen a dar a conocer su paradero. El hoy Cantú, Segovia y Judit Guerrero López, diputados del PRI por los estados de Nuevo León y Zacatecas, respectivamente, hablaron sobre la ley de migración en materia de protección y asilo político. Es necesario especificar el contenido y alcance de las competencias de la Secretaría de Relaciones Exteriores. En el tema, además de incluir el procedimiento para otorgar el asilo político, el retiro y renuncia, entre otros aspectos de importancia, para asegurar la protección que el Estado mexicano otorga a un extranjero perseguido por motivos políticos y cuya libertad o integridad se encuentra en riesgo. La diputada mexiquense Angélica Carreño Mijares habló sobre la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, afirmando que esto fortalece la democracia participativa. Con orgullo puedo decirlo que en el Grupo Parlamentario del PRI, cada que se hace entrega de algún recurso, cada que se hace enunciamiento de la procedencia del mismo, entendemos que se fortalece la democracia participativa entre la ciudadanía a quienes representamos. La diputada Lisbeth Camboazón manifestó su postura a favor de la cultura y su preservación, avalándose en la ley sobre monumentos y zonas arqueológicas, artísticos e históricos. En la actualidad podemos apreciar que el transcurso del tiempo ha generado diversas afectaciones en nuestros monumentos arqueológicos, de tal forma que en ocasiones ellos se han visto amenazados y por esto es importante conservarlos y protegerlos como lo recordamos todos.